La posibilidad de que Aratiri envíe trabajadores al seguro de paro generó incertidumbre entre los obreros y pobladores de Valentines, pueblo donde se encuentra instalada la minera. Desde la empresa informaron que se están manejando diferentes escenarios sobre el futuro de los trabajadores. Por el momento aseguraron que no se enviarán obreros al seguro de paro aunque la posibilidad existe. Tanto nosotros trabajadores como a nivel de gerencia general no se sabe todavía con exactitud cuál va a ser el futuro del proyecto. Hoy en este momento se están planteando cuatro posibles escenarios que van desde el cierre de la empresa hasta la apertura de minas. Todo va a depender de cómo se desarrollan ahora en estos días las acciones de todos los actores que hay en juego. Hasta ahora como se nos confirmó que hasta el 15 de septiembre esto va a seguir ahora normal. Claro que hay dudas de qué va a pasar más adelante porque nadie sabe qué va a pasar. Hace tres meses atrás estaba pensando en tomar más gente y ahora está tomando decisiones de mandar gente al seguro de paro. Ya estamos bastante quietos porque teníamos muy adelantado el proyecto. Entonces se veía que iba muy adelantado el proyecto. De todas formas el ritmo de trabajo en la planta de Aratirí se mantiene con normalidad y los operarios son optimistas en que el proyecto pueda salir adelante. Pienso que la gente que está a cargo de esto tome conciencia de lo que está haciendo y esto tiene que salir. La opinión nuestra es que si no es Aratirí va a ser otro. Más aquí más allá lo van a explotar en algún momento porque la cantidad de hierro que se ha comprobado que hay es mucha. Tenemos la esperanza de que la continuidad laboral sea una realidad para todos. Cerro Chato, una pequeña localidad que se encuentra en el límite de los departamentos de 33, Florida y Durazno, también se vio beneficiada con la llegada de Aratirí. Los comerciantes de la zona indican que las ventas aumentaron considerablemente y que el fracaso del proyecto significaría un gran golpe para el pueblo. El común de la gente está desilusionado. Yo pienso que si se llegan a directos, crea un caos importante. Porque para un pueblo de 3.000 y algún habitante que se cierren directa e indirectamente son alrededor de 400 puestos de trabajo. Es el 10% de la población que queda sin trabajo. Pero a la gente le crea una incertidumbre grande. Las opiniones sobre la instalación de Aratirí son divididas y hay quienes estiman que la cancelación del proyecto no ocasionaría una crisis en el pueblo. Aquí en este pueblo siempre se vivió antes. Este pueblo no nació con la minería. Más una cuestión personal para la gente que uno se coloca en el barrio y no es un momento agradable. Pero no es que sea una situación de que la zona se vaya a producir un caos social aquí. Ellos siempre aclararon que este proyecto podía salir o no salir. Se lo dijeron desde el primer momento. De 100 proyectos mineros que se empiezan a estudiar, solamente 3 salen. En esas 120.000 hectáreas que están pedidas por la empresa hay 2.300 productores familiares. Si se lleva a cabo el proyecto, implica que esos 2.300 productores en algún momento van a tener que aprontar sus cositas al hombro e irse. También hay un costo social que no se ve y que se va a pagar en otro momento. Desde Aratirí se informó que el próximo 15 de septiembre el grupo minero tomará una resolución sobre el futuro del emprendimiento en Uruguay. ¡Suscríbete al canal!